¡Suscríbete! 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 ¿A qué hora tenemos que desocupar? ¿Cómo? ¿A qué hora hay que desocupar? O sea, viene todo el día de mañana Y vence el día viernes supuestamente El día viernes ¿A dónde vamos a ir a trabajar? Vamos a poner una hora Es por eso las preguntas Tenemos que sembrar Yo tengo 7 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!